Queridos claquefans, amantes del cine y geeks de las películas, sean bienvenidos una vez más a recibir las noticias más importantes de la semana, del séptimo arte al puritito estilo de la claqueta. Así que arránquense y quédense conmigo. Estas son las claquenews. Tenemos las primeras imágenes de Space Jam, protagonizadas en esta ocasión por LeBron James y también por los hermosos Looney Tunes, Bugs Bunny, Lola Bunny, el Pato Lucas y muchísimos más entre Piolín, por ejemplo. Ya están disponibles estas imágenes, esperemos un trailer futuro y en unos próximos días, porque este año se estrena Space Jam, la segunda parte. Así es señores, la secuela. Regresamos con mucho básquetbol, con mucha magia y con muchos conejos. Una de las convenciones más importantes a nivel internacional es la San Diego Comic-Con que se lleva a cabo en Anaheim, California desde hace ya muchos años, pero en esta ocasión al igual que el año pasado, será de manera virtual. Así es, todos podrán ingresar a la convención, pero de manera virtual y se espera que para el 2022 ya se pueda asistir presencialmente y también una de las convenciones más importantes, pero aquí en México, es la Mole Convention y se anunció que se pospone para marzo del 2022. Así que hay que ahorrarle, no hay que gastar mucho dinero para ir a estas convenciones en donde se revelan muchos títulos, trailers, hay invitados por supuesto, muchas firmas y pues todo lo que le gusta a los geeks y los amantes de las películas. El domingo pasado se llevó a cabo la entrega 78 de Los Globos de Oro. La verdad es que la pasamos muy bien, considero que es uno de los eventos pues más importantes después del Oscar y en esta ocasión al hacerlo virtual y en dos edes, yo creo que le funcionó muy bien a estos premios y pues esperemos ahora sí que para el Oscar se luzcan todavía más, que sea más, que es más importante y que se la rifen como ellos se lo saben hacer. Aquí tenemos a los ganadores que ustedes los pueden ver en pantalla. Entre muchos otros la campeona fue Nomadland y también Borat 2, así que ahora hay que esperar próximos premios para ver quiénes van a ser los que vayan a la contienda por el Oscar, que también ya vienen las nominaciones, así que hay que estar muy al pendiente. En su pantalla pueden encontrar los títulos de los seis actos del Snyder Cut del mismísimo Zack Snyder de la Liga de la Justicia, así que ya el próximo 18 de marzo se va a estrenar y en su pantalla también pueden observar aquí en Latinoamérica pues todas las plataformas en donde podrán ver la película, en especial aquí en México la podremos disfrutar en plataformas como Total Play, va a estar en Cinépolis Click, en Claro Video, Apple TV, en Prime Video, entre muchísimas otras más. Aquí lo importante es que lo disfrutemos y aunque sean cuatro horas, yo sé que nos va a sorprender Zack Snyder, así que no se lo pueden perder 18 de marzo. ¡Expecto Patronus! Así es, Harry Potter el mago de todos los tiempos, el mismísimo, el famosísimo de la cicatriz en la frente, está de vuelta. Harry Potter regresa a los cines, en especial al Cine Azul, porque toda la saga va a estar disponible en la Ciudad de México y en el Estado de México, en todas las salas del Cine Azul. Entre el 4 y el 23 de marzo la podrán disfrutar, así que no se la pueden perder y vayan a verla para también apoyar al Cine Mexicano. Es muy posible que el actor Joseph Gordon Levitt interprete a Pepito Grillo. Así es la conciencia de todos los niños, Pepito Grillo, en el futuro live action de Disney, Pinocho. Así que habrá que estar esperando a ver qué nuevas noticias tenemos, que se confirme 100% el cast, porque ya también se dice que Tom Hanks va a ser a Gepetto y Cynthia Eribo va a ser al Hada Azul. A ustedes les gusta este elenco porque a mí la verdad sí me fascina. Esperemos nuevas noticias. Ya para terminar los Critic Choice Awards, no te los puedes perder mañana a través de TNT todos los resultados y también en nuestras redes sociales como La Claqueta nos puedes encontrar y ahí vas a tener todos los resultados de esta premiación. Así que ya saben que estamos rumbo al Oscar, que se celebra en abril y por lo tanto pues tendremos diferentes premios. Así que disfrútenlos mañana, no se los pierdan. Querido claquefans, si te gustó lo que escuchaste, adéntrate al mundo de La Claqueta. Nos puedes encontrar en todos lados como La Claqueta, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos puedes escuchar en el podcast de La Claqueta en Spotify y también lunes, miércoles y viernes en Alexa para que recibas las noticias más importantes de la semana. Muchas gracias por compartir con nosotros tanta información, tanto entretenimiento que es lo que más nos apasiona y sobre todo el séptimo arte. Comparte este video con todos los claquefans del mundo, dale like y comenta qué te pareció, qué esperas de las próximas entregas de premios y nos estaremos viendo próximamente. Si eres claquefan de corazón y eres cinéfilo o cinéfila de nacimiento, estás en el lugar correcto. Mi nombre es Fer Esteves y nos vemos la próxima semana. Adiós. Pues muy bien, vámonos, vámonos, vámonos y que disfruten de su fin de semana. Los amo.